Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ragnarok, capítulo 22 ya. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos aquí, por aquí está Hel, no, ¿cómo es Hel? No, Garm, me parece que era el lobo gigante ese que liberó a Treus. Vamos a ver por qué tiene pinta de que va a haber un enfrentamiento importante aquí, ¿eh? A ver, lo que pasa es que si me voy por aquí parece que me despío, ¿no? Vamos a ver, vamos a mirar, a ver. A ver, a ver, a ver, por ahí no puedo pasar, ¿no? Y no hay nada para coger, esta puerta está a la cerrada. Vale, pues sí, era por ahí. Sigamos. Vale, vale. Vale. ¿Qué? ¿Hace frío? La soma contra el frío, una buen palición de las espadas del carro. Muy bien, campeón. Muy bien, campeón. Tranquilidad, ¿eh? A ver. Mira. Vale, ahora puedo saltar. A ver, a ver, a ver. Este tiene aquí plata. Y por aquí. Cofrecito chulo. Venga, abre. Empuje de mis soldados. Ataque rúnico rápido. Esto es para la lanza, sí, correcto. Porque teníamos la carga de Huldra, que es una embestida, ¿vale? Y el empuje de mis soldados. Ah, mira, 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 mira. Esto hay que probarlo, chicos. Esto hay que probarlo. Vale. Eh, creo que hay que continuar por aquí, entonces... Ven por aquí, Atreus. Creo que me quiero desviar. A ver. Aquí hay plata. ¿No hay nada más? ¿Es un callejón sin salida? Pues sí. Pues nada, media vuelta. Pues sí, vamos por el buen camino. Venga. Pero bueno, hemos hecho bien atrás para no dejarnos el dinero. Por aquí. ¿Cuál es tu plan? Voy improvisando conforme avanzamos. Pero no estás hablando de Garm. A Odín, nadie le gana en Astucia. Pues de momento, yo. De verdad. No sé, eh. No es lo mismo domar a los lobillos esos que tenían, que tiraban del trineo, al pedazo de lobo este, claro. A ver, ¿y vosotros de qué vais? Sí, estamos bien. Toma. Toma pincho por uno. Sí, señor. Me gusta, eh. Por la izquierda. Venga. Muy bien. Me cansé de vosotros. ¡Detrás de ti! También para ti también hay, eh. Venga. A ver, que se ha quedado atascado ahí en la piedra. Te voy a hacer puñetas. Anda, pintamonas. Venga, lleno de vida. Venga. Aquí es mejor, para nosotros. Se rompe mejor todo esto. Plata, ¿no? Bien. Vale. Distraeré a Garm. Tú congela sus cadenas con el hacha para que no pueda correr y enganchalas a algo. Muy peligroso. Es un buen plan. ¡Venga! ¡Espera! No. Bueno, pues hay que usar el hacha. Ahora las cadenas, ha dicho. Esto no va a ser tan fácil, eh. Me parece a mí. Ah, el E2 más R1 es aquí, vale. Eso es. Agarra los eslabones de la cadena. Vale, por aquí. Adiós. Patreo, muévete. Ehh... No va a ser tan fácil, eh. Eh... No va a ser tan fácil, eh. Venga, vamos Por aquí Hay que detener al lobo Antes de que siga destrozando el reino entero Porque nos va a dejar esto Vamos Eh, puerta Por aquí Venga, ya vienen los masillas Venga, todo lo que vaya pasando Va pillando Bien Vale Por aquí Sí Puedes ver La solución No es siempre evidente Y esto Ah Sacar a los lobos Estoy bien Sí ¿Qué tal? Vale Vale Creo que lo he oído cerca Lo haremos a mi manera Supongo Pero significa Significa lo que crees que significa Pero no podemos Tenemos la capacidad De reducir los daños De esta criatura La utilizaremos Vale Vale Eh ¿Qué me ha soltado ahí? 0-1 Que este está liado con una Que no veas aquí El claro Silente Bueno Pedazo de jefe Chavales Pedazo de jefe Vale Ya sabéis Como es que hacer Evitaos un mordisco No tenemos que pelear entre nosotros No atiende a los dores Atreus A moverse A moverse A moverse A moverse Mierda A ver si los lobitos Hacen alto La cadena está atascada En el suelo Venga Ahora es cuando hay que meterle ¿No? La ha soltado Prueba a congelarla La próxima vez Eso había pensado Pero bueno A mí me da un cadenato Ahora Ahora Venga A caído Se levanta Cuidado Ahora Bien Bien ¿Te cansas de destruirlo todo? Cuidado Bien Moviéndonos Uff Que cadena No te acabo ahí No sé Vamos a probar un poquito Con la gacha Joder Venga Vale Buena Vuelve a levantarse Vale Aquí va a ser mejor el lacha Chavales Venga Venga Vamos al lío Chavales Venga Venga Vamos al lío Chavales Venga Mandas pasivas Todo Venga Todavía mete a nuestro amigo ¿Eh? Es que no la veo ni Es que no la veo ni Las cachotoñas Que mete a nuestro amigo El perrito Lobito Venga 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 Vale Bien Que te hace combos el colega ¿Eh? Joder Con los amigos Lobito ¿Eh? Vamos Vale Vale Bien Venga 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 Ahí lo hemos puesto Tiernecito Vamos Venga Muchita Para ti Venga 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 Le tenemos tierno Eh Lacha Tarde Venga Venga mala bestia oh oh ah 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 ¡El pilar! ¡Rápido! ¡Divineño! ¡Sin correa! ¡Ojalá no hubiera acabado así! Es culpa mía que escapara Que haya muerto A veces no hay otra opción Lo sé Vale Muy bien Pues continuemos, ¿no? Por aquí Mira, cofrecito Tendremos aquí Plata 1059 No está nada mal Escudo arremetida Muy bien Vamos a ver Escudo adecuado para avanzar Con seguridad sobre los enemigos Anda Lo probamos Me sube la defensa 85 Uh, 15 puntos Vale Dos veces el uno Para remeter contra un enemigo Con el escudo Mientras bloqueas ataques Anda A ver Por aquí Vale Tendrías que Eh, no Tú Kratos ¿No? No me va a dejar Vale Lo que puedo hacer Con Atreus Hacer un sello ahí Uh, no En la madera Creo que dijo, ¿no? No creo que las flechas Ellos sirvan con eso ¿No? Tienes alguna idea Quizá podamos usar mis sellos Para llevar la escarcha Hasta el equipo Vale Espérate A ver Se quejo los sellos ¿Vale? A ver No Espérate No creo que las flechas Ellos sirvan con eso Esto no funciona Y los contrapesos Servirían de puente Para el hielo Uno Aunque le hace el H ahí No va a hacer nada Vale Ahora Tiro Bajo Bajo un poquito Ahora sí A ver Fuera Suelta Venga Vámonos Venga La puerta está abierta Antes Mientras estabas fuera Busqué a las Nornas Me dijeron que Heimdall Trató de matarte en Asgard ¿Heimdall? ¿Las Nornas? Pensaba que no creías en ellas Pues sí ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Venga Por el agujero del suelo ¿Qué ahora? ¿Has vuelto? ¿Qué hacemos? No lo sé ¿No lo sabes? Vamos a correr Corre ¿A dónde? Las escaleras Afuera ¡Vamos! ¿Qué? ¿Hace frío? Venga 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 Eh Ahí Vale Espérate No se quita ¿No? Nuestro amigo Vale Venga ¡Salta! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Mul! ¡Verdad! ¡Solo bueno suerte! ¡Cuidado! ¡Vamos a Treus Nada Por aquí Si no lo encontramos Los muertos seguirán entrando en los reinos Será la ruina Vas de aprender a calmar tu mente He aprendido a correr mejor durante el caos ¿Qué más has aprendido? Trabajamos mejor cuando nos fiamos del otro Muy buena esa, sí señor ¿Otra vez el lobito? Sí Llego Allá vamos ¡Y alfa! ¡Usa la lanza! ¡Tendrá algún punto de mí! Sí Vale Y ya se lo he visto De hecho Ahí Vale 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 Ahí está Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzas! ¿Quieres lanzas? Ahí está ¡No te lo quites! ¡No! ¡No! ¡Venga, dale furia ahí! ¡No! 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 ¡No me funciona! ¡Ya lo veo! ¡Puede seguir con vida! ¡Esa es una gran arma! ¡Bueno, hay que cambiar eso! ¡Rápido! ¡Es como si no tuviera un alma que matar! ¡Espera! ¡Creo que puedo pararlo! ¡Quieto! ¡Tienes que ayudarme a subir a su lomo! ¡Reino! ¡Confía en mí! ¡Sé lo que hago! ¡Pero todo! ¡Más manera entonces! ¡No seguirás destruyendo el reino! ¡Es que no me deja salir condenado! ¡No quieres descansar! ¡Vale! ¡Es la ocasión! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Ahora! ¡Por favor, que funcione! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¿Qué le ocurrió? ¡Hay que encontrarlo! ¡Vamos! Venga, sigue persiguiendo a la... El lobito nos está dando hoy... Un buen día, ¿eh? El lobito nos está dando un buen día hoy Supongo que ha venido por aquí Busquemos otra forma de subir ¿Qué has hecho? En la casa... El hechizo que hice Cuando te dio Fenrir Entonces no lo sabía Pero metí su alma en mi cuchillo Las armas son poderosas Así que pensé que quizá Fenrir podría... Cambiar su naturaleza Sí A ver si ha funcionado Sería un espectáculo ¿Te imaginas controlar al cacho lobo este? Que le puedas invocar o algo así ¿Por qué? Una profecía Estabas... En mis brazos Muerto Yo también la vi En Jotunheim ¿Qué? ¿Lo sabías? Por eso has estado entrenando tanto conmigo Un día Tendrás que sobrevivir Sin mí Eso no ocurrirá No pienso permitirlo No Todos los viajes terminan El nuestro no Así no Estás bien Siento haberte hecho daño Se ha acabado Lo prometo Zen ¿Eres tú? ¿Eres tú? Buen chico Sí Te he echado de menos No sabía si funcionaría Lo logramos Sit ¿Cómo es esto posible? Magia de gigantes He aprendido un poco En Asgard No tiene nada que ver con eso Más secretos No Una promesa Una que le hice a alguien Al igual que tú Se la hiciste a mamá ¿Ves lo que puedo hacer cuando me dejas? Vete Acojonante chavales Lo del lobo ¿Eh? Sí Ainda le es un imbecil Pero Tú ya no eres así ¿Verdad? El asesino de dioses No quieres la guerra No Pero haré lo que sea necesario Para cuidar de ti Vale Atreun me lleva para allá Con lo cual Yo voy a ir para acá No me digas que no puedo meterle Hay que tirarle de otro lado A ver Desde abajo se da Me imagino A ver Aquí tiene que haber algo bueno Un sabor ¿Una flor? ¿Una flor? Ah Una misión secundaria Vale De encontrar una flor Bueno Bueno Pues ahí la dejamos Para hacerla luego Mira donde hay un cuervo de Odín De estos Ah No puedo ¿No? No Esto hay que levantarlo ¿No hay una cacharra Para levantarlo? A ver ¿Cómo demonios Se abre esto? A ver No Tiene que haber algo A ver Por aquí Por aquí A ver ¿Hay viento? ¿Hay viento? ¿Hay? Nada ¿El engranaje? ¿El engranaje? ¿El engranaje? A ver A ver No No Creo que las flechas ellos sirvan con eso La historia es como congeló el engranaje si está protegido Es que eso no se rompe Para no se que haya detrás A ver A ver A ver A ver Creo que voy a necesitar más de un sello Ah vale Ya sé cómo va Ya lo pillo chavales Mira Le damos Uno Espérate Ahí no voy a hacer nada ¿No? No Vale Un sello Giramos Un sello Giramos Un sello Ahora sí Perfecto Me hemos acabado del aire eso De ahí Lo que respecta a tu vida No me da juego A ver Nada Esto creo que solo lo lee Si no no Si me lo ha leído Si me lo ha leído Vale Aquí hay algo No Pero espérate Si es por aquí En la otra escalera A ver dónde lo lleva Adiós ¿Y eso? Vale Es que es por aquí Atreus ha ido por aquí Pero es por ahí Aquí la gigante O algo así ¿No? Anda Aquí Vale No vemos ello Vale Aquí hay un portal El acceso místico Está enterrado Yo me encargo ¿Qué pasa? He vuelto A ser mi antiguo yo Furioso Desconfiado Contigo Ahora y Antes Te Te eché de mi lado Sin ti Me Volví imprudente Demasiado confiado Cometí errores estúpidos No sé Por qué creí Que podría hacer esto solo Tenías razón No Durante nuestro viaje Juntos Te has convertido En un guerrero Digno De tu nombre Era yo Quien no estaba Preparado No tienes Que volver a ser El que era Solo porque yo No esté Hagamos una promesa Yo escucharé Tu voz En mi cabeza Cuando no estés Para que me guíe Y tú Harás lo mismo De acuerdo Tengo Que saber Que estarás bien Sin mi Atreus Lo siento No lo sientas Padre Debes mejorar Volvamos a casa Vale Un momentito Se puede borrar Recuerdas La profecía Recuerdo Recuerdo Que aquí hay Un cuervo de Me reeleando A ver Donde se posa Nuestro amigo Por los pelos Por los pelos No te he dado Ahí Vale Vamos a ver El águila gigante ¿Os acordáis? El águila gigante Que hemos visto Que me ha dejado Un mazo de mosqueado Vale Vamos por aquí ¿Qué es esto? Madre mía Tío ¿Qué es esto? Tío Región descubierta Plataforma de Hell Será una misión secundaria Rasbelger Garm ya no está Estamos cerrando Sus rasgaduras Dice que hay Seis rasgaduras Que cerrar Y que No piensa Darnos las gracias No deberían Haberse abierto Para empezar No se equivoca Vale Es una misión ¿No? Muy bien Misión secundaria Que hay que hacer Muy bien Vamos Vale El portal De regreso Y aquí ¿Qué tenemos? Eso ya lo vimos Sí Estaba el cuervo ahí Que fue donde le vi Vámonos Para casa ¿Querías ocuparte de algo Antes de volver Mi hermano? ¿Y qué hay de Freya? Parece que se mudó Mientras yo estaba fuera En cuanto volvió Su odio hacia Odín Comprendió que nuestros Intereses coincidían Yo traté de convencerla Pero ¿Cuándo fue eso? Antes de que empezara A contarte Dónde estaba de noche Entiendo Eh No me mato No he dicho nada Todo tranquilo por aquí Entremos A ver qué vemos Habéis vuelto ¿Cómo os ha ido? La bestia ya no nos dará Más problemas Pues menos mal Entonces habéis acabado Con el viejo Garn ¿Eh? Sí Más o menos Atrebus Tu decisión de ir a Asgard Después de lo que nos ha hecho pasar Me resulta incomprensible Pero espero que al menos Hayas vuelto con algo útil Yo también lo espero Venga Os enseñaré lo que trama Odín Esto es lo que más le importa Más que el mismísimo Ragnarok Esta máscara ¿La reconocéis? ¿Ese trasto? Ah Es un callejón sin salida Llevo perdiendo el tiempo con eso Desde que le conozco Y la verdad Creía que los gigantes Solo se estaban riendo de él Vale Ya No Te equivocas, Mimir La máscara no es falsa Los gigantes no la hicieron Y solo algunos la atisbaron En sus visiones No conocían su origen Pero algunos creían Que era una forma de poder Contemplar los secretos de la creación Es un oráculo Más, mucho más Imagina Entrar en comunión Con una fuente de conocimiento infinito Odín Me torturó por esto ¿Tú qué piensas? ¿Te suena? No Es una obsesión que nunca compartió conmigo Pero sí sé esto Incluso cuando Odín dice la verdad Sus propósitos son traicioneros En cualquier caso Es un error dejar que nos distraiga Nos centramos en Heimdall o no Cambiaremos nuestro destino De otra forma Entonces me vuelvo a Vanaheim Si no vamos a luchar contra Odín En su terreno Debería ayudar a mi hermano A plantarle cara Iremos con ella cuando podamos Padre Voy a estudiar mis notas sobre la máscara Para ver si se me ocurre un plan Pero si quieres ir a cualquier sitio Te acompaño Y oídme Todos Lamento de verdad El modo en que me fui Sabéis que nunca os haría daño a ninguno A propósito En fin Supongo que estas cosas pasan Cuando puedes convertirte en oso Por accidente ¿Me... ¿Me perdonas entonces? Claro, Atreus Sabemos que no querías hacer daño ¿Sindri? Sí, claro Ya se me pasará De acuerdo Os lo agradezco Y ya que estamos Espero que me podáis perdonar Por no hacer más Durante el ataque De los infernales Las reservas Que se puedan tener Contra la violencia No deberían aplicarse Cuando atacan Tu propio hogar Y menos Venga, vamos a hablar con esto Saber que Tenemos mejoras aquí ¿Se puede mejorar? Mejora de la charla de habitan Realizada Un aumentado de estadísticas Y daño Vale A ver Esta me sube la defensa A 13 Esta me baja a 11 Fuerza y defensa Arriba Vale Defensa 210 Tenemos ya ¿Se puede mejorar? Vale Nivel 6 A ver La lanza Contera del poderoso olímpico Reutilización y suerte Contera de asalto Defensa vitalidad Suerte Vale Vale Hermano Whatsapp Trifical ¿Hay algún otro asunto Del que quieras ocuparte En otro reino? Seguro que el chaval Estará encantado De ayudar Y el chico Se puede mejorar El de El de Garra Y el de Jobnar Madera de Hilda 21 a 4 Mejora Vamos a decirle Cual pongo Gracias por esto Lo aprovecharé Aumenta el daño de estado Muy bien ¿Te has decidido? A ver En las fotos especiales Tenemos encantamientos Reutilización Suerte Vitalidad Reutilización Fuerza Suerte Defensa Suerte Defensa Vitalidad Bueno Venga Vamos a empezar La porrita Como solo me Me gastan Mil de dinero Tengo bastante Por cierto Luego ya deciré Que encantamientos Pongo Fuera Aumenta la resistencia Y al aturdimiento Vale A ver En recursos Voy a comprar Una piedra Resurrección No tengo dinero 3000 Si Ah Tengo una superior Vale Piedra de resurrección Berserker Cuesta 5000 Bueno Pues la siguiente Que compre Será la Berserker Esta Vale Espera un momentito Porque en armas He visto Estas bien Si Hace falta Algo más Que una horda De cadáveres Roehuesos Para acabar Conmigo Que iba a hacer Pasearme Con una venda En la cabeza Suplicando Atención A mi me machacó Un oso Hombre Machacar Mira Este se puede mejorar Parece que quieres Violencia Vale Vale Me sube la vitalidad No Pero no me interesa El de arremetida Es el que tengo Y es el que me va a quedar De momento Vale Aquí ya No podemos mejorar Nada más En arco Y bueno El chico Tampoco La lanza Nada Las espadas Nada Y el hacha No puedo mejorar Nada Ahora mismo Porque me falta De todo Pero puedo vender Cosas Un hallazgo No hay nada En equipo Recursos Uh Voy a vender 50 de estas 50 de estas Y 50 de estas Vale Ya tengo 16.000 A ver si ahora Me deja Mira Se puede fabricar Se puede mejorar Vale Aquí no puedo hacer Nada Sí Me han ganado A cero Voy a mejorar Todo 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 Hasta arriba Algo para el chico Bueno Para el chico Suficiente Bueno chavales Pues Como Ahora parece que nos da Como el juego Como un tiempo libre Para revisitar Lo que queramos Voy a salir aquí Vale Pues eso Que lo vamos a dejar En este punto Seguimos a partir Aquí El próximo día Como siempre digo Agradeceros Que os hayáis pasado Echad unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaros mucho Y ya sabéis 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 Gracias por ver el video.